Música Música Cuando te cargas mal mi gente Estas cosas suceden Música Música Ahí están los muchachos limpiando Es reguero que se hizo Les voy a mostrar Música Música Ahora tenemos que esperar a que esta gente termine en ese cagadero Y esta carga tenía appointment para las 4 de la mañana en Sherwin William de Pensilvania Así que vamos a ver que va a pasar la hora aquí porque aquí voy a perder tiempo De eso pero Y es un proceso y la pintura está en el canal también y no puede llegar a donde cae el agua Porque tremenda demanda, tremendo problema que se pueden buscar esta gente también Eso es mayormente el corre y corre de ellos ahora No es fácil, es verdad que no es fácil Yo hice mi parte, aseguré mi carga La puse bien asegura pero El muchacho que me cargó Y para colmo le puso el nombre de él en el plástico Dice el nombre de él Entonces por eso supieron quien era el que me estaba cargando O quien fue el que me cargó No hay de otra Vamos a hacer mi gente Whitehall con su nueva trailer Y ya se ensució Jajaja Cosas que pasan Música 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 Torillo y la limpieza del trailer Lo acaban de prestar y ya se acaba de ensuciar Mi madre Ya se echaron la culpa Nada que hacer yo Por lo menos por esa parte mi gente Ya lo pusimos en puerto otra vez mi gente Vean alrededor de pintura todavía en el piso Y aquí que no puede llegar Ahí a la canal a donde llegó Tremendo lío que tienen esta gente aquí con él No hay más nada, ya tu sabes Nos despedimos desde aquí No hay de otra, vamos a ver como termina todo este mistake De 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 la pintura esta A ver que pasa con Con eso Porque Imagínate esta trailer no es ni mía No es ni de la dueña del truck Y ellos están exigiendo que eso quede Nuevo Para atrás como estaba Porque así es verdad que estaba Super Y ahora pues Con ese problemita imagínate Vamos a hacerlo Pero ni modo Gracias mi gente por ver este video Se les quiere mucho Un abrazo, muchas bendiciones Desde aquí es de North Carolina Así que estamos hablando Pronto Chao Un abrazo, muchas gracias Ya UM I Gracias por ver el video.